El corrido del charrito por ahí está solicitando con mucho gusto, los complacemos, Grupo La Clave Para eso estamos esta bonita noche, para complacernos a todos y cada uno de ustedes Dice más o menos así, cuéntale compadre, ya lo dice Descendiente de la sierra, mis padres creados en ranchos Yo nací en Guadalajara, me apodan sombrero ancho Sobrino del Botas Blancas, que de la palma es un santo De raíces de buzioca, mi madre nació en la palma De amuleto, una herradura, tomo las cosas con calma Un gusto, un grito de charro Nace del fondo de mi alma Un tatuaje diseñado, lo presume hoy y siempre Un sombrero y unas botas, la palma y la bola, siete Saludo a mi primo Alfredo A Neto, Roca y su gente Y Orpuro, ya te nos fuiste También mi primo Santier Son bajas que duelen mucho A que tiempo del ayer Esperando a mi tío Alfredo Y a mi tío Héctor también Le mandé carta a mi tío Que hoy acabo de escribir Tiempos van y tiempos vienen Y así me tocó vivir Recibo amistad y apoyo De mi compadre Xeliz Ya con esta me despido Pero espérenme tantito No por qué yo les presuma Yo soy primo de Alfredito Ni valientes ni dejados A mi me apodan charrito Pero fue la clave